hola amigos buenas noches mingo cómo estás bien buenos días estamos calidad o no? si buenas noches me recuerde todo ayer apagar ese foco ming? ahí está puchica miren ahí guichín cómo estás? aquí mira vos echando la pesca pescado vos? si a ver qué dice dios qué te pasó? todo delgado estás guichín? está echando la chalupa vos guichín de veras estás bien delgado? qué pasó? lo que pasa es que como vos sabes bien que el trabajo de la bananera no sé si vos ha hecho otro trabajo no va vos? si seguro porque la mera neta que ahí hace bastante ejercicio uno si va vos vos estás salada no tienes no traes nada guichín qué pasó guichín? no quieres pescado con vos? no tiene que caer solo una rama y si no llevas nada guichín y ahora qué? no vas a cenar? no vas a cenar? tortilla con sal? mira tus tiros guichín ya tenía rato no salía a pescar ve? y vos ven? yo sí yo vengo día a día y a noche día a día con quién venís día a día? día a día ese? con quién vienes día a día? pescado? no pero con quién? ese guichín mire usted no jala nada vio usted? ese ven yo lo traí? no digas que no ha jalado nada pues sí solo uno ah pero ya agarré a ver yo tengo uno aquí otro y allá quién viene? con una escuadra viene eh? escucho? con escuadra? con escuadra? con escuadra? con escuadra? con escuadra? allá había uno allá había uno mira? allá ve? sí güey? sí? también me levanta el agua uno no puede ser ponida entonces? me levanta el agua? y por qué? no? regular aquí está como la cintura da? pero ahí ya tenemos nosotros le ensuciamos será que mira todavía ahí? probar? probar dijo el... probar vean miren como que... no hay nada yo veo que está oscuro vamos mucho sacada doña tilapia se conoce el vacío bien se mira mire ve como se mira la luz ahí no hay nada no se ve nada vos poquito vos mmmm mira pues eh agarrá pa guicho agarrá pa la cena no vos? está pando mira vos mira y el único que traía se le fue hoy si nada traes una gran ya va algo ya va ya para la frita ya va mucho dice que lo pachito anda buscando para que no lo levante el agua ahí viene uno abajo en el otro lado ahí ve tan siquiera para la comida si no no hay nada ahí va a caer mira mucho ahí se encontró un punto bueno vos y niño ya se quedó solo ese niño tiene miedo si pupos ya hay bastante no están en la casa tiras bien y mingos a cucho vas a atarrayar cucho te decidiste mejor atarrayar y al poniar no agarras nada no agarras nada ahí vas a huicho huicho el experto huicho el experto huicho el experto no lleva nada de pescado hoy no lleva nada huicho el experto ahí va una grande ahí va una grande huicho bien extiende la atarraya huicho el experto pero aquí no hay nada huicho aquí ya mero miras mira ahí está ahí no ahí ve ahí estábamos agarrados nosotros mira ahí estamos agarrados nosotros ahí ve dale huicho huicho bien extiende la atarraya nada nada es la suerte entonces porque yo si ando suerte si y dicen que yo ando con 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 como se llama es mía llévatela huicho aquí mira no para para hay que ir a traer la otra atarraya el foco ah va ahí ve ahí ve a traer la otra atarraya se quedó la chiquita con no nada también tener la suerte de huicho sin caos sacaba huicho no en serio y dices que no 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 corriente no pero es igual que la de vos y niño ya no hizo bulla ya no 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 voy don Rodolfo ah bien ahí déjala Rodolfo ahí vamos a pasar no no si digo yo vos y aquello vos yo digo que si vos vos y aquello vos yo digo que si vos vos y aquello la cara aquí esta hondo ah de veras pero y aquellos dale dale tal vez aquí si hay grande ah allá van para sumerse esta hondo si hubieras traigo el arpón yo hubiera metido a arponear el arpón está cerca tal vez traes una grande vamos para allá tal vez viene una grande mira 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 aquí viene uno aquí viene uno aquí hay viene uno pero mira oye esto es un filtro de un chalo un chalo un chalo más allá hay unos tres de esos vas a tirar otro ya en la bolsa se le voy a un rol, ya no la bolsa se le voy a un rol, no y así caerán, que solo así caerán, ay dios lujo fuera el niño me agarro bastante pero aquí no se puede andar, esta oscuro ten cuidado allí ten cuidado viene ahorita vamos a ir para allá nosotros el niño se agarro para su frita estoy seguro, él siempre agarra vos de 20 a 25 mojarra vos oye no bien bueno con esto nos pedimos amigas, bendiciones gracias gracias